¡Hola chicas hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. Comenzaré realizando una división central a lo largo de la cabecita. Continuaré haciendo una división lateral por detrás de la orejita. El resto de cabello lo voy a sujetar con una liga provisionalmente y vamos a repetir los mismos pasos en el lateral derecho. Continuaré trabajando con el lateral izquierdo y haré una división inclinada para formar un triángulo. Después vamos a repetir los mismos pasos en el lateral derecho. Continuaré trabajando con el lateral izquierdo y voy a realizar una división de aproximadamente dos dedos de ancho. Esa sección la voy a peinar súper bien y voy a colocar una liga. Continuaré realizando otra división de aproximadamente dos dedos de ancho. Ya que he realizado la segunda división voy a colocar una liga y prácticamente estaré haciendo lo mismo a lo largo del triángulo hasta formar cinco secciones. Ya que hemos realizado nuestra última coleta vamos a repetir los mismos pasos en el lateral derecho y nos vamos a guiar de las líneas que trazamos en el triángulo izquierdo. En la parte posterior realizaremos dos coletas altas bien peinadas y pulidas. Continuaremos trabajando con el lateral izquierdo y lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar la primer coleta por debajo de la segunda y la vamos a sujetar en la tercera coleta con una liga. Para este tipo de peinadito es muy importante no ajustar demasiado la liga, con dos o tres vueltas es más que suficiente. Después la segunda coleta pasará por debajo de la tercera coleta y la vamos a unir a la cuarta coleta y sujetaremos con una liga. Después la tercera coleta pasará por debajo de la cuarta uniéndose a la última coleta que nos queda y colocaremos una liga. Después la cuarta coleta va a pasar por debajo de la quinta, por encima y vamos a hacer un twist hasta la altura de la coleta posterior. Antes de colocar la liga lo que vamos a hacer es que vamos a pellizcar un poco los mechones, los últimos dos mechones que nos quedan en las dos coletas para darles volumen. Y ya que tengamos el volumen deseado ahora sí colocamos la liga. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro dedo índice en la última coleta y con nuestra mano izquierda vamos a empezar a pellizcar el mechón que va dirigido hacia la coleta. Nos pasaremos a la siguiente coleta y haremos lo mismo, vamos a pellizcar el mechón que va dirigido hacia esa coleta. Nos pasaremos a la siguiente coleta ya para finalizar este lado, vamos a pellizcar un poco el mechón que va dirigido hacia esa coleta. Después vamos a repetir los mismos pasos en el lateral derecho. Y listo, quedaré algo así en ambos lados, ya si tú le quieres dar un poquito más de volumen ya depende el gusto de cada quien. Continuaré con la parte posterior y voy a dividir en dos partes iguales la coleta. Continuaré realizando un twist a lo largo del cabello, después lo voy a girar alrededor de la coleta y voy a colocar unos pasadores. Al finalizar este lado realizaremos los mismos pasos en el lateral derecho. Y listo chicas, como vieron es un peinado súper fácil de hacer, espero que les haya gustado. Si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación. Gracias por todo su apoyo, hasta un próximo video. Bye!